Bueno amigos, vamos a hacer este contrato. El contrato se llama... Garras retorcidas, la caza a las garras retorcidas en la tumba del mundo de la luna. Bueno, en la tumba del mundo de la luna es esta. Tomar como referencia esta. Y ya está. Cuando lo veis hay una garras retorcidas. Para matar a estos son tres. Esto es modo patrulla. Es como si fuerais a matar al... Al logro este que hay aquí en una misión de... En varias misiones y tal. Bueno, no tiene pérdida esto. No tiene una pérdida esto. A ver si os dais cuenta. Venéis por aquí. Bajáis para aquí y para abajo y ya está. La dirección sería prácticamente eso. Salimos aquí. Porque no es este y el círculo de huesos. El círculo de huesos es la zona esta. ¿No? Donde vas a hacer el... El... El asalto ese de ahí. Muchas veces los semanales. Los ocasos. Hay una misión también aquí. Bueno, está ahí en la zona para que la veáis más o menos para donde tenéis que venir. ¿No? Heis haciendo modo patrulla. Bueno, hay varios caminos para venir a hacer. Pero bueno. Ya simplemente os llegáis a esta dirección y... Y para allá, ¿no? Y por ejemplo para venir para acá, viene por el otro lado. Y ya estáis aquí en la tumba del mundo. Ya solo tenéis que venir aquí. Boom, 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 boom. Matar a los hijos de puta. Fuera. Carretera. Unas charlas de ser felices y... Pásanlo bien? .